El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión renovará su dirigencia en Yucatán. Se elegirá el Comité Nacional, se elegirá también a la Comisión Nacional de Contraloría y Justicia, se tomarán acuerdos respecto a las políticas centrales que deberá seguir el país, se dará un análisis de la problemática en general que vive el sindicato, que vive el movimiento obrero, como sabemos el movimiento obrero no puede estar aparte o separado de la problemática que tienen las empresas. Además señalaron que en la decimotercera edición del Congreso Nacional de esta agrupación se contará con mil participantes de las 80 unidades existentes en México. Además destacaron que esta será la primera vez que se lleva a cabo en Yucatán, por lo que los preparativos ya han comenzado. Hemos estado trabajando con todos los demás compañeros de todos los medios de comunicación aquí en la ciudad de Mérida, los delegados, los compañeros que están basificados en cada una de las plazas que tenemos en las diferentes empresas, pues para organizar no solamente el Congreso, sino también organizar la bienvenida y la hospitalidad como buenos yucatecos. Entonces sí, desde hace algunas semanas hemos estado trabajando en ello, esperando obviamente que todos los compañeros que vienen de diferentes ciudades o estados de nuestro país, pues tengan una estancia bastante agradable. De igual manera mencionaron que se discutirán los retos que enfrenta la radio y la televisión. Un factor de cambio, porque tenemos constantemente que estamos adecuando a estas nuevas formas de comunicar, tenemos que estarlas usando, tenemos que ver, innovar también nosotros como trabajadores para estar a la altura y poder aprovechar mejor todos esos medios que están surgiendo para el servicio a nuestro auditorio. Y aseguraron que en la actualidad esta industria está fortalecida. La impresión que tenemos es que tenemos una industria fuerte, una industria dinámica, una industria que como siempre da una muestra de empuje, de nacionalismo, sí, de estar muy dinámica para atender la problemática que tiene. Sentimos que estamos en un magnífico nivel en la industria. En breve, los ojos de miles de personas estarán centrados en el Estado, ante la renovación y los caminos que tomará la agrupación para los próximos años.